Hemos hablado en videos anteriores sobre los falsos maestros espirituales que la logia negra difunde por internet y los medios masivos. Existe una técnica mágica que nos permite comprobar directamente quién es un verdadero maestro de la logia blanca, que es infalible y nos sacará de la ignorancia de la creencia. La creencia es ignorancia, la comprobación directa es sabiduría. No podemos creer ciegamente en nadie, pero gracias al ocultismo puro, a la gnosis pura, a la ciencia del energismo, podemos comprobarlo absolutamente todo e ir más allá de las creencias. Este es un camino práctico y experimental y hemos sido dotados con las prácticas mágicas para despertar e investigar cualquier cosa que queramos saber. La herramienta principal de investigación de un verdadero mago blanco es el desdoblamiento astral consciente, una facultad que nos permite desprender el alma del cuerpo físico e ingresar a la quinta dimensión de la naturaleza, llamada el mundo astral. Aquí, en nuestro canal de YouTube y Facebook, se encuentran las técnicas para hacerlo. Fa-ra-on. 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 Fa-ra-ra-on. Fa-ra-ra-on Fa-ra-ra-ron Una vez fuera del cuerpo físico, se invoca al maestro que se desea investigar. Por ejemplo, el venerable maestro Samael Aumbeor. Se hace de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido y te suplico humildemente, invoquéis aquí y ahora al venerable maestro Samael. Entonces, en un momento, el maestro aparecerá. Tan pronto estemos frente a frente, se le debe conjurar tres veces con el conjuro de Júpiter, visualizando un rayo de fuego salir de la mano derecha, con la que se debe hacer este mudra poderoso, poniendo los dedos de esta manera y con la mano izquierda tapando el plexo solar así. En el nombre de Júpiter, Padre de los Dioses, yo te conjuro, te bigos coslim. En el nombre de Júpiter, Padre de los Dioses, yo te conjuro, te bigos coslim. En el nombre de Júpiter, Padre de los Dioses, yo te conjuro, te bigos coslim. Si el maestro se queda y saca de la parte derecha de su cinto una espada de fuego, es señal de que es un verdadero maestro de la logia blanca. En pero, si se enfurece y no deja que se le conjure, y además, si no tiene espada flamígera, quiere decir que es un falso maestro, de esos que tanto abundan por internet y por todas partes. Debemos decir con entera claridad que verdaderos maestros de la logia blanca son los siguientes. El venerable maestro Samael, el venerable maestro Rabolú, el venerable maestro Sivananda, el venerable maestro Huiracocha, el venerable maestro Mago Jefa, el venerable maestro Buda, el venerable maestro Jesucristo, el venerable maestro Krishna, el venerable maestro Martes Lop San Rampa, entre otros. Pero ustedes no deben quedarse con esto, si no es un deber de todo estudiante realizar esta práctica especial de desdoblamiento astral consciente y el conjuro de Júpiter para comprobarlo por ustedes mismos. Esto es la ciencia del energismo, la Gnosis Pura, la masonería blanca revelada a toda la humanidad doliente. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Blanca Fraternidad y nos veremos pronto en un próximo video. Paz Inverencial Paz Inverencial